o que haya gente de youtube bienvenidos que estamos aquí de regreso con aspa el nitro dos espagos son a un limito es una truco de magia como puede ver mis créditos totalmente que tengo acá más de tengo más de un límite ni un minito gruster ya porque no pude completar solamente los episodios capítulos así que de hoy el seco taikero tengo un montón de misiones y que hoy vamos a abrirlo todo sortido vamos a vender todo y por también teníme necesidad de los cielos ahí se puede ver cómo estudiar mi demonio no me gustaría que uno bueno se supone que ahora tenemos que hacer hay que completar toda la misión en el gusto y de verano lo que es todo esto así que estamos aquí con aspa el nitro 2 no me gustaría que la mente de 2001 que no lo sabías que es el videito que subimos en el año pasado se acuerdan así que estamos aquí con el force el beat que te 350 r negro austria así que vamos a la carrera y estamos aquí completado todo eso no me gusta y bueno no pude comentar esto así que vamos a hacer más ya a clase clase página no creo que usted y bueno así que tenemos que con seguir entonces tenemos que comentar todo eso bueno nos gustaría bueno así que tenemos de haber haber son rescate and bueno obviamente veamos el ferrari a ver german quality y bueno la mente siento así los así que vamos a mejorar ton así que vamos a completar entonces tenemos que justamente a conseguir justamente a ver veamos a ver son reescapan los ordino muy seguramente a un espejo de ejemplos así que debo y el seco tal que los fuertemente tenemos que completar esto no creo que tenemos que conseguir justamente tenemos que solamente completar estos como puede ver así que debo y hay que hacer giros en tonel a ver qué es esto a ver mitos perfectos son tres alguna carrera tiene rampa con cortura especial a estas alturas de la habrán visto si conduces a la rampa de la cabanera abecuada saldrá sobre ella y tu auto gira en el aire a esto se le conoce como un giro en tonel los aviones lo hace con tratamiento y tú también esto perfecto de tres hay que hacer uno y uno solo toque como puedes ver toca el hito una vez y cuando indicador de azul de la barra se ilumine toca el hito otra vez esto es el hito perfecto a lo que también te considera esta manera bueno gente estamos aquí con hasta el hito 2 no me lo gustaría que ha lanzado desde el año 2021 así que vamos a completar estos números de que estamos aquí con el episodio 8 de hasta el hito 2 y vamos a los episodios no completables así que de hoy como hasta el 9 está trabajando para un nuevo vídeo hito para el canal así que estamos y con un vídeo de hasta 9 número ustedes sobre como en todos los eventos del genes y venón efe 5 eso será para el próximo vídeo hasta llegar al 25 bueno hoy es 20 de julio de 2022 y estamos aquí con as palito 2 de los 3 que hemos hecho para así que vamos a ir a y tomas a comprar el vamos a comprar todo sorteo el nissan que está ahora mismo todo sorteo que no he bueno vamos a comprar el nissan que está ahora mismo todo sorteo vamos a comprar el nissan que está ahora mismo como pueden ver y tenemos la clasa bejiner la industria que tenemos que mejorar bueno bueno vamos a mejorar al nissan que está ahora mismo no creo que sería que tengo un montón de veces así que de hoy como soy un hacker no hay problema en la mente es viendo bueno gente voy a caer a todos semente se ve como voy a caer a estos me gusta que tenemos que realmente igual bueno así que de hoy el seco taquero así que bueno va entre 24 39 no nos guste y así que vamos a jugar otro sorteo para el nissan que está ahora mismo también hay varios esquemas de control imponible el dije que más perfil en el menú de opciones hay que hacer que los entones que son cuatro hay que hacer nito perfecto son tres utilizado mientras me empezó la carrera para dejar tanto los rivales bueno estamos aquí con un regreso a aspa litro 2 nos gustaría y bueno solamente quiero ver si funciona para que funcione el juego pero algo está fallando bueno quiere ser inclusivo compra autos de clase s no me gustaría hay que comprar autos de clase s no me gustaría más fácil hay que convertirlo bueno así que vamos a hacer con el nissan que está ahora mismo ¡Gracias! 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 Bueno, nos gustaría, no, normalmente, así los concilos ¡Gracias! ¡Y tenemos que soy rico! ¡Por fin! hay veces que me encontré y ponía el que más que tiene opciones bueno así que de hoy el secoteque lo hemos mejorado recién al no sé qué demonios bueno así que de hoy el secoteque lo va a tener mentes días me permite bueno no es el siguiente vídeo el secoteque los así así que no es el siguiente vídeo y tenemos que completar todos los capítulos de las panitros 2 negro usted ya buenamente decía es como el capítulo 1 que dice que hemos aspañado pero antes de retirarnos me quiero mostrarles un videíto sobre las pan y todo donde realmente se hace mutil jugadores y que discúlpenme en coque chrome de 10 y les perdone en el menú perdona gente así que voy a el secoteque los en aspan y todos sabemos que tiene y play sabemos que tiene multi player sabemos que no tienen tiene multijugador más vale que lo encuentren pero no tenía nada un tipo así que de hoy el secoteque lo como puede ver en multijugador como puede ver como puede ver que en las palito 2 tenía multijugador no me gustaría buenamente es decir todos los hilos ya que en el juego justamente tenía multijugador en aspan y todos me gustaría buenamente si es ya que acá en el menú como puede ver se puede ver distinto que a mentes de todos los hilos acá como puede ver se puede ver el multijugador como puede ver esta mente que en el menú principal como puede ver se puede ver el multijugador ha señalido desde el año 2022 donde mente se hace así que de hoy este señaló el multijugador así que para el próximo vídeo que viene esto será para el multijugador en aspan y todos para un vídeo extra así que para el piso de que incluso el episodio extra de aspan y todos los portaventemente en un centro es lo que el multijugador sería muy bueno como parece no sé si va a funcionar pero justamente no haría eso bueno así que no es el siguiente vídeo el seco de que los así que no es el siguiente y de hito de aspan y todos para el siguiente vídeo de aspan y trozos eso será desbloquear por especie porque realmente ni me decía todos los hilos que tendrán que conseguir también mente como bueno descarga la hora el útil money de aspan y todos para más episodios de aspan y todos para el próximo vídeo así que no ya eso sobre pese a que lo que incluye de hoy el seco de que lo a ver casa de quino sino que para el próximo vídeo que viene eso será bueno para el próximo vídeo que viene eso será añadido para nuevos y directos para el canal es sobre una especie de que los de la nueva zelanda y todo eso para el próximo de todas palito 2 así que de hoy en segunda que lo para mañana o para hoy o no sé qué demonios eso será para un nuevo vídeo y todas palito 2 más vale que lo encuentren y tenemos un dicho piper acceder desbloquearle eso será para para hoy o para mañana o lo que sea así que no se invito más vale que lo encuentren para nuevos episodios las palito 2 y ahora que lo encuentren para nuevos episodios de aspan y todos que la mente sea para el episodio 8 y más vale que lo encuentren para nuevos episodios las palito 2 como manera que lo encuentren por todo eso normalmente es cierto sí lo sé bueno porque también tienen cierto lo sé lo que uno tocó más difícil o que lo más es esto así que no sé si debilito para que tenemos que ir a los autos de clase ese bueno mente sea para con el que de hoy el con esa reguera el batición o no sé qué demonios el un interso milenio bueno así que acá hay más juegos justamente pero vamos a verlo bueno mejor vamos a tirar así que para o no sé qué demonios bueno mejor me voy nos vemos